Buenas noches, audiencia de 24 Morelos. El día de hoy quiero hablarte un poco de lo que me narró el Dr. Antonio. ¿Qué tan grande puede ser la conexión entre dos personas? ¿Todavía puede regresar después de la muerte? Aquí te lo platicamos. Leyendas 24 Se da en un asilo para adultos mayores, en donde tuvimos el fallecimiento de una de nuestras pacientes y teníamos otra residente que tenía problemas para hablar, que tenía un problema de comunicación, que tenía mucho tiempo de no comunicar palabras coherentes con el personal. La comunicación era con monosílabos, sí, no, moviendo la cabeza, pero ella tenía secuelas de una enfermedad vascular cerebral muy avanzada. Entonces realmente la comunicación era muy complicada con ella. Te repito, monosílabos a veces, sonidos guturales y sobre todo señales. Y la persona que fallece, que fallece de manera súbita, era una persona en general sana, pero ya muy longeva, más de 90 años, pues pasaba mucho tiempo con esta persona que te digo que tenía el problema del lenguaje. Ella incluso le ayudaba al personal a asearla, a darle de comer, a platicar con ella, a pasar tiempo, ver la tele juntos, etc. Eran muy cercanas, doctor. Muy cercanas, muy, muy cercanas. Prácticamente vivían juntas, vivían en diferentes habitaciones, pero estaban juntas todo el tiempo. Había un muy buen match, muy buen click entre ellas. Y este, súbitamente fallece esta paciente de nombre Elena. Y este, y en ese momento habrá tenido, pues unos 5, 10 minutos de haber fallecido esta persona. Esta paciente que te digo que presentaba una dificultad para hablar, empieza a gritar el nombre de Elena. Ok, o sea, recobra, por así decirlo, de manera intempestiva, otra vez él habla para gritar. Te digo, sí hablaba monosílabos, decía sí, no, muy básico, gracias, pero nunca había dicho nombres. Ok. Y entonces ella empieza a gritar el nombre de Elena y el número de la habitación de Elena. Ok. O sea, que fueran, que fueran a ayudarla, ¿no? Estaba pidiendo, pidiendo ayuda. Entonces, obviamente el equipo, el equipo de este lugar sabía, ¿no? Del evento, del fallecimiento de esta paciente, pero solamente el equipo lo sabía. O sea, el equipo que había estado atendiendo en ese, en ese momento el evento, nadie más, no había manera de que se, de que saliera esa información, puesto que acababa de suceder. Te digo, tiene unos 5, 10 minutos. Parece que hubo una grabación del momento en que esta paciente, que normalmente no hablaba, o que hablaba muy poco en monosílabos, empieza a gritar el nombre de Elena. Y lo que me estás diciendo, doctor, es que obviamente esta paciente no sabía, no tenía manera de conocer que esta amiga ya había fallecido. Exacto, no había forma. Y empezó a gritar su nombre prácticamente a los minutos del deceso. Exacto. Y nunca se había dirigido ella por su nombre, tampoco. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo fue posible que una mujer se comunicara con su amiga cuando ya había fallecido? Esta historia pasó en nuestro estado y tú puedes corroborarla. Pero lo más importante, tú puedes contarla. Escríbenos a través de 24 Morelos para que tú también, al igual que el doctor Antonio, nos compartas tu relato. Soy Jaime Zahid Torales y esto es Leyendas 24. Leyendas 24. Leyendas.